¿Cómo surge esta colecta? Surge inspirados en la huella San Martíniana con motivo del 17 de agosto. El Colegio de Hidra siempre está realizando actividades solidarias, más este año que cumple 40 años porque es una institución nacida con la democracia, así que es un año muy importante para todos. Y en pos de marcar esa huella pensamos en el calzado, que tanta falta hace a todos los barrios de la ciudad de Mar del Plata, lo hemos visto sobre todo en las últimas inundaciones. Hay mucha gente, muchos niños, abuelos, padres, gente que va a laburar, que va a estudiar, que necesita hacer deporte, que no tiene con qué. Entonces ahí pensamos en los chicos de Jóvenes Solidarios que tienen un trabajo territorial hermoso de más de 20 años para poder llegar a esos barrios y que entre todos los marplatenses ayudemos a nuestros vecinos, de eso se trata. Bueno, vamos a estar haciendo la entrega de este calzado a los barrios donde nosotros trabajamos comunitariamente. Esto que decía Majo, hace más de 20 años en el barrio Centenario, Regional, Bosque Grande y Parque Peña. Ahí nosotros tenemos como organización distintos centros comunitarios y comedores que van a ser esas familias las que reciban esta donación. ¿Y cuál es el punto de encuentro donde se pueden dejar este tipo de calzados? ¿Y estos calzados tienen alguna singularidad? ¿Pueden ser de cualquier talle? Puede ser para cualquier género, para cualquier edad, de cualquier talle. Ya estamos recibiendo donaciones para bebés inclusive. La verdad es que tenemos que agradecer que hay mucha gente. El grupo de trabajadores de Open Sport hoy nos donó 100 pares y son pares que trabajan ellos, que los trabajadores deciden a dónde van y se han decidido sumar a esta campaña. También tenemos que agradecer al Club Náutico que ha decidido sumarse y juntar dentro de su institución, lo mismo que Yoga Home, que el grupo de José Muti, que Trotten, que Pro Group, que el emprendimiento, el cuadernillo. Bueno, hay muchos lugares que de manera individual, Langshim, que se están sumando para entre su gente poder colaborar. Todos los marplatoneses a dónde pueden ir, hay tres puntos que son fundamentales. Los dos lugares de Jóvenes Solidarios, uno es el Cano y Edison, o sea, no hay forma de no ver esa hermosa y gigante esquina. El otro es el Mateucas Independencia, donde nació Jóvenes Solidarios, y en las dos ingresos del Colegio Hidra, San Luis al 3.800 y Córdoba al 3.800, en la misma cuadra, depende por dónde vayan transitando nada más. Aunque sea un par, ya colabora un montón. Hay mucha gente que necesita realmente, sabemos que hay muchos que han hecho limpieza en vacaciones de invierno, han ordenado su placar, bueno, bienvenido sea, si encuentran un par de zapatos, botas, zapatillas, botines, lo que sea, todo sirve para ayudar a nuestros vecinos, hasta el 17 de agosto. Pero, si antes del 9, parece una promo pero no es, antes del 9 de agosto, llegan con sus zapatillas a cualquiera de estos puntos, ese calzado va a participar de una intervención artística, que se va a dar a conocer el 17 de agosto, con un video institucional vinculado con la marcha de San Lorenzo, y con toda esta huella que queremos dejar, que se va a firmar en un lugar público de Mar del Plata, todo será sorpresa, pero sepan que si quieren estar presentes ahí con su huellita, traigan el calzado antes del 9 de agosto, y después van a ver lo grande que va a ser, que va a llegar a todo el país lo que va a pasar.